Gracias a la sinergia institucional entre municipio y comisión de regantes, se realizará el mejoramiento y limpieza del canal El Saucé en el sector de Sumanique. Vamos a recuperar el bordo que finalmente está siendo invadido por el morador que vive frente al canal. Imaginamos incomodidad seguramente por la polvareda, pero con un fin importante para la gran mayoría de agricultores. Lo único que vamos a hacer nosotros es recuperar el área que es propio del canal, no vamos a invadir la calle. Nosotros somos muy respetuosos también de la norma, por eso que hemos invitado al señor alcalde para que sea partícipe de esta reunión, porque como le decía, nosotros no tenemos injerencia sobre la población, pero el alcalde sí. Entonces ya se está comprometiendo con el carro basurero, estamos también comprometiendo a la junta vecinal para que notifique al usuario, haga el trabajo de sensibilización, de concientización, porque ese es un tema de cultura, como le decía, es un tema de cultura que la propia población debe también ser protagonista del desarrollo, de evitar la contaminación en medio ambiente. ¿Cuántos agricultores se benefician en esta zona? En este sector más o menos algo de 8 usuarios, pero no solamente hablemos del usuario, sino hablemos también de la población en sí. Este convenio va a originar una serie de cambios en provecho de los usuarios. Nosotros hemos recibido una inquietud de este sector, de su manique, lo que es el canal Sauce, para poder accionar, puesto que muchos moradores de una manera indiscriminada, por no decir así, están arrojando la basura al canal. La situación de que el giro de negocio, como es en esta zona, es la agricultura. Ante esa situación nos hemos constatado, ha habido también una queja y participación de la junta de usuarios, y hemos venido nosotros con el ánimo de poder hacer un levantamiento de la problemática, y hemos encontrado a una población, en cierto modo, que está apoyando, y con la unión que tenemos con la junta de usuarios, vamos a accionar, municipalidad, junta de usuarios, vecinos, y todas las personas que quieran unirse a esta unión importante de poderes para poder sacar adelante toda esta problemática. Y nosotros hemos creído conveniente hacer algunos acuerdos que van a ser de mucha utilidad para ellos. ¿Qué tipo de logística es la que se va a brindar aquí? Vamos a ampliar el tema del recojo de basura por esta zona para evitar que el vecino esté haciendo arrojos a lo que es el canal. Lo otro acuerdo es que la junta de usuarios va a hacer las mediciones de lo que es el área oficial del canal para poder establecer, en cierto modo, que no se agrande más el ancho reglamentario oficial, y lo otro es que por intermedio de la junta vecinal van a accionar el proyecto mediante junta vecinal, comisión de regantes, para poder establecerlo en el presupuesto participativo de este año, y que sea un proyecto importante para el próximo año. Va a mejorar el ornato y tranquilidad también para los usuarios que cuando van a realizar los trabajos tengan donde tranquilamente botar el desmonte. Va a mejorar el borde también, pero en lo que respecta vemos que está arenado, ahí les sé que van a terminar de desarenar un poco, le van a dar un poco más de profundidad. Así es, vamos a darle la rasante correspondiente para que no tengamos problemas de arenamiento ni de algún desborde que pueda ocasionar algún daño. Este trabajo tiene un costo, no solamente hombre, sino también económico, seguramente por la utilización de maquinaria. Así es, pero tenemos que asumir, es parte de la obligación que está dentro de nuestro presupuesto. Y bueno, valga la oportunidad también para decirles que estamos cerca a participar en un presupuesto participativo, y estamos, vamos a considerar, tenemos listo ya el expediente del canal Sauce Principal para presentar en el proyecto, en el programa participativo, para que se pueda elaborar y podamos canalizar también. Es un canal que está, este, así es, este es parte de un lateral del ramal Sauce del principal. Entonces, como usted, el Sauce Principal, el canal, está muy cerca a metro y medio de las casas. Entonces, año tras año es un problema para nosotros, para el mismo morador, y también mejorar un poco el ornato de la población. Entonces, tenemos que también contribuir en eso, ¿no? Mejorar el medio ambiente también, el entorno donde vivimos. Entonces, vamos a presentar, ojalá que logremos, logremos concretizar y lograr que se apruebe también en este presupuesto participativo para que el próximo año se construya este canal y estamos proponiendo que sea un canal cerrado, tapado, ¿no? ¿Por relación a los trabajos que se van a sostener aquí, el agricultor se va a ver interrumpido en el tema de sus riegos, por ejemplo? Vamos a tratar que no, porque la intención es hacer en tiempo que cuando las aguas están bajos, no hay agua de río, sobre todo, y que permita trabajar tranquilamente y no perjudicar los cultivos de nuestros usuarios, ¿no? Por su parte, el presidente de la Comisión de Regantes del Distrito, señor Tomás Rodríguez, sostiene que se va a aprovechar la logística de cada institución para las mejoras del canal. Nosotros como comisión tenemos una retroexcavadora, no tenemos volquete. La municipalidad tiene su volquete y no tiene retroexcavadora. Entonces, nos damos la mano uno a otro, entonces eso lo asumimos en su momento. El año pasado, y desde ahí se viene trabajando mancomunadamente, ¿no? Nosotros colaboramos con ellos cuando nos solicitan, por ejemplo, en la calle Real, en la calle Real que ha habido un problema, nuestra maquinaria ha estado a disposición de la municipalidad. Igual, ellos también ponen, cuando nosotros requerimos el trabajo, en algún sector, como el día de ayer hemos estado votando un del monte en la Pongo Chongo, su movilidad ha estado a disposición de nosotros. Entonces, es importante resaltar ese trabajo también de la autoridad, como es la alcaldía, de que hay esa predisposición de colaborar con nosotros, ¿no? Y es importante porque uniendo esfuerzos podemos hacer muchas cosas, ¿no? 48 horas es el tiempo que durarían los trabajos gracias al apoyo mancomunado. En cuestión de dos días se soluciona, ¿no? Dos días. ¿Qué posibilitará mejoras, imaginamos, en todo este trabajo? Lógico, va a mejorar el ornato y tranquilidad también para los usuarios que cuando van a realizar los trabajos tengan donde tranquilamente votar el del monte, ¿no? Una serie de aspectos concitarán estos mejoramientos. Y a veces la gente, la población, no se da cuenta que es un riego que están ocasionando ellos mismos. Imagínense, un atoro más adelante, el agua se sale a las casas donde el mismo morador está erosionando, está debilitando el bordo, ¿no? Entonces, no tiene sentido, uno mismo está ocasionando su propio daño. ¿Cuánto se hace el trabajo, señor presidente? A partir del lunes estamos empezando el trabajo por parte de nosotros como comisión. Gracias.